Música Yo me acuerdo mi abuela Isabel Nosotros no nos levantamos a esa hora Pero yo a veces les ayudaba a hacer el tambo Y de paso cuchareaba el balde de la leche recién ordeñada Pero mi abuela ya empezaba a echarle leña a la cocina En una despensita así de con piso de tierra Que me acuerdo que mi abuela lo mojaba siempre Y ahí empezaba a cocinar Y bueno, los canelones que comíamos a las 12 Además de que eran parecían un cañón Así de grueso más o menos Hecho con una sartén así Con uno de esos comían como 5 Pero la carne que acompañaba ese canelón El cuchillo estaba de más Porque había tenido tanto proceso Tanto, tanto La venía llevando desde las 8 de la mañana Que con el tenedor podías cortar y comer ¿Cuántos han probado una cosa así? Ese gusto de comida casera Ese sabor de una comida bien llevada Que claro, cuando cae en ese plato Y vos la comes Decís, esto viene de otro planeta Porque ahora te comes a duras penas Una milanesa Que está hecha, viste, en la olla En esas ollas como las esen Sin aceite para cuidarte Entonces está blanca, dura Ya, la tirás así Se clama en la pared Parece la milanesa Y vos la tenés que cortar con amoladora Porque ¿Cómo cambiar las cosas? El signo de la rapidez Entonces yo les quiero Hablar un poco hoy acerca de ir más despacio De ir a fuego lento Y quiero compartirles un videíto Le voy a pedir a los chicos que me ayuden Para comenzar hoy Esta es una charla No sé si cuantos ven el programa de Dante Esta es una pregunta que Yo me acuerdo que Dante contó Se le hizo un predicador a él Cuando él era muy joven Dante ¿Qué pondrán en tu lápida? Y esta ahora Él se la hace a todos los entrevistados Si vieron el programa Entonces siempre Esto dispara algo Que ante la hora de la muerte Tengo que reflexionar Cuando esta pregunta Te la hacen Antes de morir Te da tiempo Por lo menos La verdad que tendría que haber cambiado aquello Haber dejado lo otro Y acá está Lalo Mir Yo lo vi el día que estaba en vivo Y él dice una cosita ahí Con la que quiero arrancar Pero yo te preguntaría vos ¿Qué harías si supieras que te quedan pocas horas de vida? Pocos Un mes O dos O tres ¿Qué harías? ¿Te arrepentirías de algo? ¿Cambiarías algo? Mirá Escuchemos lo que dice Lalo Mir Son dos minutos Siempre que llovió parió Cuando dijo esto La nota va a decir Me sale una de Borges Que la decía en inglés Creo Things happen Las cosas suceden ¿No? O la famosa frase de De Grondona De la AFA Todo pasa Todo pasa Pero siempre que llovió paró Es como una frase del campo Pero Grondona lo tenía en un anillo Lo tenía en un anillo Siempre que llovió paró Sí Hay que vivir loco Hay que vivir Estamos demasiado preocupados En cosas que no son esenciales Viste como te cambian las prioridades Con la vida ¿No? Con los años Como te cambian las prioridades ¿No? Sí Como lo que te preocupaba A los 30 decís ¿De verdad? Sí Y andar corriendo Y todo eso Y no sé Ahora me pasan cosas A las cuales me resistía Por ahí Porque la histeria Y la velocidad No me lo permitían Que es desde ir al café En San Pedro Al mediodía Encontrarme con los vagos Que conozco hace 50 años Y tomamos una cerveza Y hablamos Resolvés Y resolvés el mundo Y de pronto uno dice Uy me tengo que ir Y yo no me tengo que ir A ningún lado Qué lindo Y eso Uno lo podría hacer antes Y no lo hice antes Y ya no lo podés hacer Lo que no hiciste Podés hacerlo ahora Pero el pasado ya está Es verdad Es verdad Entonces Eso Dante Gracias mi viejo Lalo Gracias por venir Gracias por estar Gracias a ustedes Por invitar Hasta ahí Muchas gracias ¿Qué pasa? ¿Vieron lo que dice? Histeria La velocidad Pero cosas que no pude haber hecho antes Yo me pregunto ¿Cuántas relaciones Se nos fueron de las manos Porque andamos igual de acelerados? Yo siempre digo Que a veces nosotros pensamos Que este acelere Esta ansiedad Esta velocidad Frenética Es cosa de las películas De Nueva York A lo sumo de Buenos Aires De Córdoba Que nosotros en la Bulalle Dormimos la siesta Que a nosotros No nos apura nadie Pero ¿No te pasó Que estabas en la cola Del súper Y la persona Ya pagó Pero es media lerda Para cargar En las bolsas Y vos adentro Estás pensando ¿Por qué no se apura? Pero qué lerda ¿Y no te pasa Que a las 12 Sale uno de tus hijos A las 12 y media De la escuela Y el otro Entra a la una y cuarto Y mientras cocinás Y sabés que está La bolsita para el jardín Y cosas Y estás desesperado ¿Cómo hacer Para comer en 40 minutos? Abrí la boca Comé El teléfono Que te suena Que el marido Que no llega Que te llamaron De la escuela Que pagó Ah, pregunto ¿A cuántos les pasa Algo así? No es Asunto de Buenos Aires No es asunto De las distancias Porque uno puede decir Bueno, nosotros acá No tenemos los problemas En la Panamericana Ay, llovió Se chocaron Nosotros acá Nos queda dos cuadras Pero corremos igual Te bañás apurado Vas al supermercado Apurado La vida corre Y la vida pasa Y de repente No tenés tiempo Para tus hijos Para leerle un cuento No tenés tiempo Para Hacer la comida Fuego lento Porque ¿Por qué comemos Como tres veces milanesas A la semana? Tres o cuatro veces milanesas ¿Por qué? ¿Qué es? Es rápido Porque nosotros vivimos En una era Donde se le rinde Culto A la eficiencia Y a la velocidad Y si una persona Demuestra estar ocupada Es una persona Qué importante que es Y nosotros Creemos Ese mito De la productividad Que una persona Que está llena Con la agenda Que nunca tiene para nada Es un semidios Hasta que cosas pasan Y cerca de la muerte O cerca de un evento Traumático Algunos dicen Nunca más Quiero Esta vida Perdí familia Perdí amigos Perdí lo que Verdaderamente Importa Por ir tan apurado Por ir Tan desenfrenado En búsqueda De un sueldo Más grande Una casa mejor El auto Del año Y me perdí Lo que tiene Significado eterno Borges Se le atribuye a él Este poema Lo escribió De una manera más Poética Y él dice así Si pudiera vivir Nuevamente mi vida En la próxima Trataría de cometer Más errores No intentaría Ser tan perfecto Me relajaría más Sería más tonto De lo que he sido De hecho Tomaría Muy pocas cosas Con seriedad Sería menos higiénico Correría más riesgos Haría más viajes Contemplaría Más atardeceres Subiría más montañas Nadaría más ríos Iría a más lugares A donde nunca he ido Comería más helados Y menos habas Tendría más problemas reales Y menos imaginarios Yo fui de esas personas Que vivió Sensata Y prolíficamente Cada minuto de su vida Claro que tuve momentos De alegría Pero si pudiera Volver atrás Trataría de tener Solamente buenos momentos Por si no lo saben De eso Está hecha la vida Solo De momentos No te pierdas El ahora Y era uno de esos Que nunca Iban a ninguna parte Sin un termómetro Una bolsa De agua caliente Un paraguas Y un paracaídas Si pudiera volver Si pudiera volver a vivir Viajaría más liviano Si pudiera volver a vivir Comenzaría a andar descalzos A principio de primavera Y seguiría descalzo Hasta concluir el otoño Daría más vueltas En calecita Contemplaría más Amaneceres Y jugaría con más niños Si tuviera otra vez La vida por delante Pero ya ven Tengo 85 años Y sé que me estoy muriendo Ya No se puede Hacer ciertas cosas Y aunque nunca es tarde Y lo celebramos Siempre O como Lalo Mil Que se quiere Aprovechar un poco más A sus amigos Quedarse un rato más En el café Sin tener que salir Tan apurado A hacer no sé qué cosa O como Borges Que no se arrepiente De haber vivido Sino simplemente De haber desperdiciado Los momentos Que podría haber aprovechado Cafés con amigos Charlas No solo lloradera De problemas Y alguien que los resuelva Sino simplemente Disfrutar Un partito Al fútbol Irte a pescar Comerte un asado Y a lo mejor Nosotros pensamos Que esta es la vida De un hippie De un romántico De la vida Pero todas las personas En algún momento Como Borges Como Lalo Mil O como muchos creyentes Se dan cuenta Que van tan apurados A veces por el ministerio A veces por los sueños De la familia Que sacrificamos En el altar De la eficiencia Las cosas Las cosas que van a perdurar Para siempre Este poema Parece la crónica poética De quien ha vivido Preso De la sentencia cultural Del deber Ser De determinada manera De alcanzar De alcanzar los objetivos Que la sociedad Elogia Sacrificando Los verdaderos momentos Que constituyen La esencia de la vida La familia Los amigos Y los vínculos Que te fortalecen En el alma El autor No se lamenta Por lo que hizo Sino por aquello A lo que le dio Poca trascendencia Y que ahora Al momento De las conclusiones Observa Que el peso De la vida Se constituye Con lo que edifica El corazón No se queja De sus logros Y de su trabajo Pero repara En que debería Haber hecho Más de aquellas cosas Tan simples Pero tan profundas Como una vuelta En calecita Este poema De alguna manera Es una crítica A la prisa Y a la preocupación Como los valores A los que se consagra La vida entera Y ante los cuales Se sacrifica En el altar De la eficiencia Como dije recién La profundidad De las cosas Que verdaderamente Enriquecen el alma Allí En esos momentos En esos altares Es donde Nacen casas Como nosotros Conocimos una vez De cinco años Pero vacías De hogar Mesas Que son dignas De las fotos De Instagram Grandes Perfectas Bien pulidas Pero que nadie Se quiere sentar Para comer ahí Estuvimos en una casa Hace un tiempo De unas personas Muy, pero muy Muy, muy Famosas Y nos llevaron La gente Que la limpia No fuimos invitados Por los dueños Pero la gente Que la limpia Y que la cuidamos Sí, ahí está El capitán El que tiene el yate Ellos navegan En su yate Acá pasan tantos meses Pero bueno La verdad es que Están todos peleados Y nadie viene a esta casa Y hay una mesa Tan grande Que en la casa Sacan fotos Para las revistas Porque es una casa Estilo romana Todo lo que hay ahí Vale millones De millones De millones De dólares Solo una escultura Hecha un cristo De piedras Salía un millón De dólares Las barandas Las hizo No sé qué Escultor ruso Las pie Las lámparas Son de cristal De no sé cómo La mesa Es una mesa Increíble Pero está llena De polvo De tierra De que nadie se sienta Nadie quiere ir A comer A esa casa Nadie quiere estar ahí Y pienso En cuántas casas Nosotros hemos visto Y cuánta gente Conocemos que se está Deslomando por construir Una casa Pero cuando la termine No va a tener gente Que la quiera habitar Porque ya los chicos Le crecieron Porque soñó Con hacer tantas cosas Pero sacrificaron Todo el tiempo En tener más Y ahora que lo tengo No tengo con quién Compartirlo Ya el matrimonio Se disolvió La cama de dos por dos Para qué Si ahora estoy solo O sola Así que El apuro Y el afán Yo creo que son El reflejo Del dominio Del reloj Como sentencia En nuestra vida Y para descubrirlo Yo solo te quiero Hacer pensar Que pienses De verdad Y sinceramente ¿Qué es lo que Primero observás Con atención Cuando te levantás A la mañana? La primer mirada De tu despertar ¿Qué mirás? La ventana El sol El amanecer A veces La verdad Que la mayoría De los mortales Lo que primero Observan Con atención Y que les causa Cierto asombro Es el aparatito Que tenemos al lado En la mesita de luz ¿Qué? El reloj Eso ¿Cuántos de ustedes Se levantan a las siete Y van a decir Ay, ya son las siete Son las siete Pero hay que hacer el café Y no que los chicos Van a la escuela Ay, me quedé dormido Cinco minutos Y ya arrancamos así En un estado de estrés Y ansias Y lo peor Es que hemos llegado A creer Que ese es el estado Normal de la vida Que así se debe vivir Los chicos Tienen que ir rápido A la escuela Porque cuando salen De inglés Tienen que ir a patín De patín Los mandamos a violín De violín a piano De piano a fútbol Y todo el mundo Está súper cargado Y ya no es cosa De Buenos Aires Porque todos nosotros Sabemos que Llevarlo a patín Es para allá Después de la clase De patín Lo tienen que venir Lo tienen que llevar Para inglés Y los chicos Aprenden a hacer Trece mil millones De cosas Y nosotros como padres Detrás de eso Queriendo edificar algo Y a veces Sacrificando Lo más importante Así que Yo lo que quiero hablar En esta hora Es Bajar un cambio Ir más a fuego lento Y que le des tiempo A las cosas Que te vas a poder Llevar de esta vida El apóstol Pablo Cuando le dice a Timoteo Mira Timoteo Sin nada Hemos venido a este mundo Y sin nada Nos iremos La única forma De llevarte Al De traficar algo De esta vida A la que sigue ¿Por qué? Es lo que vos guardaste En tu corazón Eso te lo vas a llevar Lo que está guardado ahí Te lo vas a llevar Te lo vas a llevar Y el Señor Te lo recordará Los vínculos Los vínculos que forjaste Las amistades Que cultivaste Las relaciones Que sanaste Las llevarás con vos Pero la casa El auto El reloj El anillo Del bisabuelo Los cuadernos Los libros No se van a llevar No se pueden llevar No se pueden llevar No hay nadie No hay comisionista Que los traslada Pero lo que guardás En tu corazón Lo que construís Honrando al Señor Tiene un efecto En esta vida Y en la venidera Por eso Quiero compartir Con ustedes Este corto versículo De Job 37.14 Job es un hombre Dolorido Quebrantado Amargado Ha perdido su casa Ha perdido su campo Ha perdido a sus hijos Todo en el mismo día Y además Se ha enfermado gravemente Pero para colmo de males Lo vienen a visitar Y lo empiezan a inculpar Y le empiezan a decir Job Esto te está pasando Porque vos Algo debés haber hecho El sufrimiento Es el castigo divino Sobre tu accionar oculto Así que A nosotros Tus amigos No nos engañás Algo habrás hecho Por eso estás sufriendo Como muchos de nosotros Hoy en día No nosotros Aquí Espero que no Pero como mucha gente Cree Cree que el dolor Es un castigo divino Por una mala acción Dios me castigó Con esta enfermedad Para que yo aprenda A hacer tal cosa Ese pensamiento Ese pensamiento Es muy popular Pero es antibíblico ¿Sí? Dios no está mandando Enfermedades Para castigar Ni las provoca Sin embargo Job se deja llevar En eso Y en medio De su defensa Se le desboca La cabeza Se le desboca La boca Empieza a culpar A Dios De todo lo que le pasa Hasta que llega El más jovencito De los amigos No es de los tres amigos Es un joven Que aparece en el relato Se llama Eliú Y Eliú le dice Algo Algo muy cierto De hecho Cuando termina El libro de Job Dios le dice a Job Que él tiene que orar Por esos tres amigos Que le dieron Consejos Que son muy buenos Pero que están Malísimamente aplicados Y Job Tiene que orar Por ellos Pero no tiene que orar Por Eliú Dios no le pide A Eliú Que se arrepienta Dios no le dice Que Eliú Le dio malos consejos Y uno de los consejos Que Eliú Le da a Job Es Job tenés que parar Porque en medio De tu dolor Estás yendo tan rápido Que estás destruyendo Tu vida Vos Estás culpando a Dios Estás juzgando A todos Y entonces El consejo de Eliú Está en el Capítulo 37 Versículo 14 Que te lo puedes aprender De memoria Y dice así Escucha esto Job Detente Y considera Las maravillas De Dios Puedes decirle al de al lado Detente Y considera Las maravillas De Dios En medio De esta vida apurada En medio De los pensamientos Desenfrenados En medio De las noches largas De los días oscuros Vamos a decirlo Todos juntos Detente Y considera Las maravillas De Dios A veces no hay solución Aparente En ese momento Uno se desenfrena De donde va a venir De donde va a venir La solución A mi problema De donde va a venir Y está como uno Buscando así De donde me va a venir Pero el consejo De Dios Es un consejo Tan sabio Frena Considera 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 Las maravillas Las maravillas De Dios Lo decimos juntos Una vez más Vamos a decir Decí tu nombre Como que vos mismo Te lo decís Escucha esto Rodrigo Detente Y considera Las maravillas Las maravillas De Dios La foto Podría remitir A que las maravillas De Dios Eran los gatitos La naturaleza Pero vamos a ver Al final de hoy Cuáles son Las maravillas De Dios Pero quiero empezar Por el principio Por esto de ir Más a fuego lento Detenete Aprende A hacer Una pausa Decirle al de al lado Detenete Aprende A hacer una pausa Miren Isaías 30 15 Y Salmos 46 10 Dicen lo siguiente Porque así Dijo Jehová El Señor El Santo de Israel En descanso Y en reposo Seréis salvos En quietud Y en confianza Será vuestra fortaleza Y no Quisisteis Salmos 46 Están quietos Y conocer Que yo soy Dios Seré exaltado Entre las naciones De la tierra Enaltecido Seré en la tierra Estos dos pasajes Hablan de la salvación Y del conocimiento De Dios La quietud El reposo Proclaman La verdad De que el hombre No se puede salvar A sí mismo No se puede salvar Por su propio esfuerzo Y por su justicia Personal Sino por la obra Que Dios Lleva a cabo Así que La quietud Es aprender A dejar Que Dios Sea Dios De alguna manera Y aprender A recibir La gracia Y la justicia Como un don Todo el Nuevo Testamento Va a explicar esto La obra de Jesús No es algo Que yo busco Que Él haga Si no es la decisión De Dios De venir por mí De morir en una cruz De perdonar mis pecados La salvación No es el fruto De que yo decidí Entrar acá a la iglesia Tal vez uno lo percibe Como que un día Pasé Milú Entré Escuché una palabra Sentí algo en mi corazón Y le entregué mi corazón A Cristo Y hace 20 años Que soy feliz con Él Aleluya Que lindo Pareciera que a veces Uno es el que anda Buscando a Dios Pero la palabra Nos enseña Que nadie podría Buscar a Dios Si el Espíritu Santo No lo impulsa Así que el Espíritu Santo Es el que te está Atrayendo La palabra predicada Las cosas que hemos vivido Las experiencias del corazón El Espíritu Santo Las toma Y comienza a generar Un impulso en tu vida Para buscar a Dios La obra de Dios No es producida Por nuestro esfuerzo Por nuestra sabiduría Por nuestra búsqueda Sino porque Él Es quien se acerca A nosotros Israel tenía que aprender eso Porque todo el tiempo Israel quería Autosalvarse Quería demostrarle A los vecinos Que ellos eran poderosos También Y sabían manejar La espada Los cañones Sabían hacer la guerra Y Dios muchas veces Le decía ¿Saben qué muchachos? Hoy no hagan nada Y ustedes saben Lo que es para un hombre Productivo Para una mujer productiva Decirle que se quede quieto ¿Viste? Cómo empiezan a mover El pie abajo Se siente Porque está ansioso Porque Dame algo para hacer Dame algo para hacer Tengo que hacer algo Porque yo no puedo Trabajar Y se ponen Le agarra una Ansiedad tan grande Que le escala Que le sale por las orejas La ansiedad La transmite Y todo el mundo Se da cuenta Que está re ansioso Calma Dale una pastillita Dale algo Dale un jueguito Para que juegue Porque nosotros hemos creído Tanto el mito De que hay que ser productivos Que si pausás un rato Te sentís mal Hay gente que se excusa Ay perdón Bueno me encontraste En este momento Viste Si estaba en pijama Como hay que pedir disculpas Porque estoy en pijama A las 8 y cuarto Hay gente que se siente mal Por eso Porque no Esto tiene que estar Entonces Nos reímos De los santiagueños Que duermen siesta Nos molesta El que habla lento Y si va por la calle Acá en la Bulaye En el auto Y no avanza No somos tan porteños Como que Tenga le vamos Da vergüenza Pero en tu corazón Le tocaste un bocinazo eterno De barco Era la bocina Que tenés en tu imaginación No decís nada Porque sabes que Después te lo voy a encontrar En el supermercado O en la cola del banco O vas al cajero Y vos ves que está ahí Renegando con la tarjeta Y vos decís ¿Quiere que la ayude señora? Porque todos Andamos corriendo En pos de que ¿Quién nos metió ese chip? Correr, correr, correr ¿Correr a dónde? Y no nos damos cuenta Que a veces Queremos hacer todo Tan rápido Pero tan rápido Miren Y esto Lo trasladamos a lo espiritual Pero déjenme decirle Que hace poco Escuché Una iglesia en Estados Unidos Hace el funeral Express Arriba el auto Entonces vos vas al funeral De la persona Que es rápido No te bajás del auto Lo mirás a través de los vidrios Cinco minutos Y ya enterramos al muerto Y nos fuimos a toda nuestra casa O por ejemplo Como están promocionando No sé cuántos años Los ejercicios de yoga Usted sabe que necesita Cierto tiempo para elongar Es como si a usted le dijeran Una clase de pilates En tres segundos Ya está Listo No, uno necesita Estirarse Elongar Bueno, pero ahora te venden El fast yoga Para ejecutivo O como sucedió hace poco Cultos empresariales De 15 minutos Todo en 15 minutos Todo tiene que ser rápido Express Todo tiene que ser ya Porque nadie tiene tiempo Y a todos nosotros Nos parece Qué importante Qué bárbaro Pero después escuchás Cosas como las de Lalo Mir Que tiene tiempo Todavía se va a poder tomar Unos cuantos cafés O otras bebidas Con sus amigos Pero que llega algún momento Que te diste cuenta que ¿Por qué no te va a visitar Nadie al asilo? Y si nunca tuviste tiempo Para nadie Ahora lo único que te queda Son reclamos De cosas que no sembré Aún a veces Nosotros nos acercamos A Dios Con la misma Con la misma ansiedad Queremos que Dios Nos revele Todo el programa De salvación En 3 segundos Dígame si usted Dígame si usted a veces ¿Por qué no te va a visitar Porque hay momentos En que el Señor Hace un milagro Y puede sanarte Y hay momentos En que el Señor Dice Tenés que aprender A ir más tranquilo A gobernar tu vida Y a tomar decisiones Poderosas De alguien Que está certeramente Enfocado En la verdad Y no en la mentira De este mundo Por eso es que Estos pasajes Nos enseñan Que también Más allá de la salvación Uno tiene que aprender A estar quieto Para conocer a Dios No significa No hacer nada Pero aprender a quietar La ansiedad de la cabeza La ansiedad del corazón La calma Y el reposo También son necesarios Para la misión Y para la vida Que Dios nos ha llamado El Señor Por ejemplo Le instaló Para el pueblo de Israel Tres momentos Fundamentales Como era el día sábado ¿Se acuerdan? En Éxodo No lo lean Pero Éxodo 23 Del 10 al 11 Dice Seis días trabajarás Pero el séptimo No trabajarás Esto era una novedad Para la cultura antigua Todos los pueblos Trabajaban siete días Todo el año Toda la vida Pero Israel se distinguió Porque había un día Que lo tenían que santificar Y apartar Para con familia Estar en presencia de Dios Claro Era otro pacto Y nosotros sabemos Que ese día Es el Señor Está bien Pero necesitaban parar Después el Señor Les instauró Otra ley Que fue El año De reposo Cada seis años El séptimo No tenían que Ni sembrar Ni cosechar Y Dios les dijo Les prometo Que el año siete Aunque ustedes Ustedes no van a tocar Un arado No van a meter Una pala en la tierra Ese año Lo que siembren En el año seis Lo van a cosechar En el año seis Y en el año siete Y durante el año ocho Donde se va a reiniciar El ciclo de siembra Y cosecha Van a tener tanta abundancia Que les va a alcanzar Para tres años O sea La cosecha del año seis Les duraba para el seis Para el siete Y para el ocho Pero Vos creerías Y confiarías Que si el año siete No metes pala y pico Y no trabajas En la tierra El señor Te cuidaría Israel Nunca practicó esto Por eso Cuando se fueron Al cautiverio Dijo La tierra Devolverá Los años Que ustedes Les robaron Setenta años Son setenta Años de siete Que ustedes No cumplieron La tierra Va a descansar Porque no la dejaron Reposar Y tienen que vivir Setenta años afuera Porque Nunca cumplieron eso Y cada cincuenta años El señor Le dio el jubileo O sea que Siete por siete Cuarenta y nueve Llegaba el año cuarenta y nueve Que tocaba año sabático Y el año cincuenta O sea Era de vuelta Como el sabático Pero multiplicado Había que liberar esclavos Se recuperaban Las escrituras perdidas Eso era tremendo ¿Te imaginas? Como Dios Cuando distribuyó la tierra A cada familia Se le dio Un pedazo de tierra La escritura En el año cincuenta Volvía al dueño original Porque a vos Te podías haber ido mal En una cosecha Hiciste malos negocios Siempre hay gente así Que aún con la bendición De Dios Hace cosas malas Entonces estaba contemplado Bueno No le fue bien Hizo malos negocios Tuvo que vender la tierra Pero en el año cincuenta Vuelve Vuelve a tus hijos Vuelve a tu A tu línea generacional Así que ese año cincuenta Era liberación de esclavos Así que el año cincuenta A ver Si sacamos la cuenta La cosecha del año cuarenta y ocho Tenía que durar Para el cuarenta y ocho Para el cuarenta y nueve Para el cincuenta Y para parte del cincuenta y uno Cuatro años Cuando usted pone eso En la perspectiva del Salmo ciento veintiuno Irán dando y llorando El que lleva la preciosa semilla Pensá que es el año cincuenta y uno Ya comimos la del cuarenta y ocho La del cuarenta y nueve La del cincuenta Estamos comiendo la del cincuenta y uno Y encima tengo que sembrar Ay Señor Que alcance Padre Entonces Si fueras como yo Pensaría eso Yo sé que hay abundancia Señor Pero Uy Vas llorando Porque esto es lo que nos queda Pero vos Irá andando y sembrando El que lleva la preciosa semilla Mas volverá a venir Con regocijo Mirá lo que cosechamos Es como el árbol de mandarina Del Ezequiel Está lleno de mandarina Muy rebosante Yo las de naranja Mío las cuento Llegan a las veinte Pero el de él Es cincuenta No tiene cuenta Qué lindo Guau Dios prometió eso Para que su pueblo descanse Yo me comprometo A respaldar Su economía Para que ustedes Se enfoquen En lo que vale Para siempre Esto era otro pacto Era otro tiempo No lo podemos meter acá Tiene una simbología profética Pero ojo Que a veces nosotros Queriendo hacer mucho Violentamos los principios divinos Y creemos que si nos reventamos Haciendo muchas cosas Vamos a ser eficaces Entonces Momentos como la pandemia Hace tan solo unos meses Permiten Que el mundo entero Contemple como Cientos de miles de médicos Y gente que ha estado trabajando Activamente En las primeras épocas De COVID Experimenten el síndrome De Brunod No sé cómo se pronuncia Pero vamos a decirlo En pocas palabras Es el síndrome Del quemado Enfermeras Y médicos Y le pasa mucho A pastores Esto también Están tan estresados Tan abrumados Por la magnitud De los problemas Que tienen que resolver Están todo el tiempo Tan hiperconectados Y tan sobrepasados De trabajo Que llega un momento Que no colapsan El estrés O les toma la vida O les produce un ACV O un infarto O simplemente El estrés emocional Es tan grande Que no pueden Seguir trabajando La ONU Y la Organización Mundial De la Salud Decretaron esto Como enfermedad Ya no es Un síntoma social Es una enfermedad De nuestra generación Así que lo que estoy diciendo No es problema De gente de otra parte Es lo que le pasa Al mundo entero Cuando cree Que en el altar De la productividad Si hacemos más Si hacemos mucho Si vamos más lejos Será mejor Solo para descubrir Que al final de cuentas No tendremos Ni lo que alcanzamos Y que hemos perdido Mucha gente en el camino Por ir tan rápido Jacob Se va a encontrar Con su hermano ¿Se acuerdan? Tiene una experiencia En Peniel Dios toca Su corazón Lo quebranta La noche Anterior A encontrarse Con Esaú A quien Él había traicionado Cuando se encuentran Con Esaú Dios hace algo hermoso No se vengan No se matan Pero Esaú Le dice Vení conmigo Dale Que yo te voy a llevar A la tierra Ya está el departamento Ya mis empleados Están con el cordero Destaqueado Vamos a comer un azarazo Y está la pava caliente Y ya la cama está tendida Está todo preparado Vení rápido Y le dice Jacob Algo que a mí me marcó Siempre Esaú No puedo Voy a ir al ritmo De mis niños Y de mi ganado Si yo los apuro Los pierdo a todos en el camino Cuando mi abuelo Me dijo una vez Rodrigo Andá en la yegua A buscar Las vacas para el tambo Eran trece vacas Yo tenía doce años Yo creía que era bonanza eso Como no vivía ahí Iba a pasar las vacaciones Me iba haciendo pirueta Y volvía con las vacas En la yegua Las traía el trote Y yo me reía Porque las vacas Las ures de la vaca Iban así Entre las patas Iban así Chorritos de leche Para todos lados No sé cuántos litros Habrán perdido Pero aprendí Que a las vacas Hay que traerla A un ritmo Tranquilo Más cuando tienen La ure llena No sé qué habrá provocado Además de la pérdida De ese trato Que le di A estos nobles animales Bueno, a una yegua La maté después Tiempo más tarde Por él También Por ese uso Entusiasmado Pero Hay cosas Que tienen que ir Tranquilas No las podés Acelerar Sé que El Tito El pastor Tito Es un experto En hacer asado En una hora Él lo saca Pero cuando Él lo quiere hacer Tranquilo Lo hace tranquilo ¿Verdad? Cuando la urgencia Lo requiere En una hora Lo tenemos Pero si lo tengo Que elegir De alguna manera Cómo lo quiero hacer Lo quiero hacer A fuego lento Quiero preparar El mate O abrir un vino Y mientras Hacemos el asado ¿Qué hacemos? Terapia ¿O no? Por lo menos Los varones No terapia de silencio Porque a los varones Tampoco es que nos guste Hablar mucho Y estamos ahí Tomando Vamos a pescar Cinco horas de silencio Y ya está Y eso Pero entendimos Todo ahí Porque lo que tiene Que estar Está ¿O no? Así que hoy Nosotros vivimos En un mundo Donde estar Superocupados Parece ser El signo De virtud El problema De todo esto Es que en algún Punto Termina justificando El afán Y la preocupación Como virtud Desde el quehacer Del hombre productivo Y el efecto Es que cada vez Perdemos más Y más La profundidad Del espíritu En el altar De la productividad Se ha sacrificado La profundidad Por la distancia Hoy vamos Hoy vamos más lejos Y más rápido Pero al costo De dejar La profundidad Como dije En el espíritu Aprender a frenar Antes de que la vida Te pare Es una clave De sabiduría O el síndrome De Bruno O un ACV O un pico De estrés O un infarto Son cosas que a muchos De entre nosotros Y yo como joven Yo recuerdo Siempre ir Al asilo Y recuerdo Hablar con muchos hermanos Que han tenido Que pasar por eso Dice Tuve que frenar No quiero volver A esa vida Porque el estrés Y la ansiedad Colapsó en algún momento Y les produjo Un pico de algo Que les cambió La dinámica de vida Para siempre Y recién ahí Pudieron tomar decisiones Yo quiero Recordarte Este simple consejo Aprende A ir más tranquilo No sé Quién te apura Quién te corre Por qué estás tan ansioso A veces En tu corazón Y en tus pensamientos Pero a veces No es Dios El que te está moviendo Si no es una mentira De este siglo De creer que Se le das con todo Te reventás en la vida Entonces ¡Ah! Qué bueno Si en ese altar Vas a sacrificar Los vínculos con tus hijos Las amistades Que perduran para siempre Y el fruto del espíritu Que no crece En microondas Si no en el proceso De una vida Entonces te tengo que decir Como el Iwajob Detente Aprende Hacer una pausa No existen Oraciones mágicas No existen Momentos instantáneos Que resuelvan todo Hay procesos divinos En los cuales Vamos fructificando Uno de los síntomas Del gobierno divino Es que las personas Recuperan El dominio propio Como dice Segunda de Timoteo 1.7 Espíritu de poder De amor Y de dominio propio La expresión De la vida espiritual Hermanos No ocurre Como un secuestro De la voluntad Donde ¡Ay! Me agarró el Espíritu Santo No puedo Sino que Como la manifestación De una persona Que toma decisiones Y es capaz De controlar Sus impulsos Y dirigir Sus actos Recuerden Recuerden Cuando Pablo Le dice A los corintios Hermanos No Es que Me agarró El Espíritu No puedo Parar No puedo Parar Y Pablo Le dice Hermano Tranquilo Porque el Espíritu De los profetas Está sujeto A los profetas Y vos tenés Una palabra Si podés Esperar Tu turno Pero nosotros Que a veces Puro fuego Me agarró El Espíritu Si no te lo digo Ahora se me va Parece que Se me fue Y La señal De que algo De Dios Está operando Es que en tu vida Hay gobierno Cuando no hay gobierno De tu voluntad Tus pasiones Te dominan O el espíritu De este mundo Los espíritus Del infierno Por ejemplo ¿Qué pasa Cuando hay una persona Poseída? No puede tener Ejercicio De su voluntad Y cuando un creyente Es inmaduro Tampoco tiene dominio Sobre sus pulsiones Naturales Si es seducido Y es arrastrado Porque todavía No ha crecido En el dominio El Espíritu Santo No secuestra Tu voluntad Te enseña A tomar decisiones Te enseña A definir Prioridades Y a ser consciente De cuál es tu camino Porque el Espíritu Santo Nunca te engañará Te mostrará Cuál es la senda De la vida Y te dice Es por ahí ¿Querés ir? La decisión La tenés que tomar vos Tu vida No está determinada Por la voluntad De Dios A manera de que Está todo escrito Y todo lo que te ocurre Ya está determinado Tienes que tomar decisiones Y la señal De que el reino De Dios Ha llegado a una vida Y a una familia Es cuando una familia Puede comenzar A tomar decisiones Y a decir No a esto Si a aquello Tengo un destino Y aquello Es lo que quiero Recuerden Que el síntoma De la esclavitud De Israel Fue que no podían Adorar Porque tenían Que trabajar Y se lo digo A mucha gente Cuando no tenés tiempo Ni para orar Ni tiempo para conversar Con tus hijos Porque tus propios Emprendimientos Y proyectos de vida Te han secuestrado Y estás esperando Que las vacaciones De fin de año Resuelvan En 15 días 350 De haber estado Descontrolado Y de no tener Tiempo para nada Le quiero decir Estás por mal camino Y el Espíritu Santo Te quiere enseñar A hacer una pausa A decir Hey Pensemos como familia A donde estamos yendo ¿Cuántos dicen amén? Segundo lugar Considerar Dice Elihu Aprender A meditar Mira Un síntoma De nuestro tiempo Es La poca comprensión El director De la UBA Hace poquito Salió en La Nación En Clarín En todos lados Dice Tenemos dos Graves problemas Los chicos Que entran A la universidad No comprenden La lógica matemática Y no comprenden Los textos Es decir Leen Le piden Que resuelvan algo Y no saben Que leyeron Ni hacer operaciones Simples de matemática Ni lectura Los universitarios Pero escuché Al director De uno de los institutos Bíblicos Más grandes Y prestigiosos De Latinoamérica Dice No puedo creer Pero tuvimos que cambiar El examen Porque no podíamos Recibir ingresante Porque los chicos Que vivan al seminario No sabían Quién era Abraham Si era el verdulero Si era el hijo De Mahoma O si era el Abraham De la Biblia No lo distinguían Tuvimos que sacar El examen De admisión Y poner un programa De estudio bíblico Porque no sabían Yo digo ¿Cómo puede ser? Pero si se van a preparar Para el ministerio O sea Que no han leído La Biblia No Tienen un llamado Pero no tienen tiempo Entonces ¿Saben qué? Nosotros estamos Tan abrumados Por los estímulos Fáciles Que la sutileza Se nos escapa Y les cuento Algo que sucedió Para que ilustra esto Dice que un maestro Contaba siempre Una parábola Al finalizar cada clase Pero los alumnos No siempre entendían Por completo El sentido De la misma Maestro Le dijo Un tono desafiante Uno de ellos Una tarde Tú siempre Que nos hablas Nos cuentas Los cuentos Pero no nos explicas Nunca Su significado Más profundo Pido perdón Por haber realizado Estas acciones Que dices Se disculpó El maestro Permíteme que En señal de reparación Te convive Con un rico durazno Gracias maestro Le cambió la cara Quisiera agradecer Quisiera Dice Para agradecerte Como verdaderamente Te mereces Pelarte tu durazno Yo mismo ¿Me lo permites? Sí Muchas gracias Se sorprendió El alumno Alagado por el gentil Ofrecimiento Que recibía Del maestro ¿Te gustaría Mi querido alumno Que ya que tengo En mi mano El cuchillo Te lo corte En trozos Para que sea Más cómodo A la hora De ingerirlo? Me encantaría Pero no quisiera No quisiera abusar De tu hospitalidad Maestro No es un abuso Si yo te lo ofrezco Solo deseo Complacerte En todo lo que Buenamente Esté en mi mano Poder hacer Permíteme que también Te lo mastique Antes de dártelo No Maestro No me gustaría Que hicieras eso Se quejó Sorprendido A la vez Que Contrariado El discípulo El maestro Hizo una mueca De una pausa Reflexiva Al tiempo Que interiorizaba Las cosas Y dijo Si yo les explicara El sentido De cada cuento A mis alumnos Sería como Darles a comer Fruta Masticada ¿No? Y yo pensé Cuando leí esto Digo Bueno No pedimos Tanta cosa Pero ¿Sabes lo que Hacemos nosotros? Le pedimos Que la licúe Ay no Es muy profundo Lo que predica La cosa No entiendo nada Ay no Ese maestro En la escuela No, no Yo no entiendo nada Estamos tan Pero esto lo dicen Neurólogos Lo dicen médicos Lo dicen sociólogos Lo dicen historiadores Lo dice Toda la gente Que estudia seriamente Nuestro comportamiento Y te dice Estás tan Acostumbrado a esto Que estás perdiendo La capacidad De leer Profundamente Si no te ha Revisalo ¿Cómo lees el diario? A veces Bueno Ya el diario En el siglo pasado Un texto largo ¿Te cuesta leerlo? No le pido Que levanten la mano Pero a mucha gente Aquí le cuesta Leer textos largos Muchos de ustedes No hermano Yo eso de leer la Biblia No porque No, no Yo no sé leer No, no, no Y creemos una mentira Y la reforzamos Pero no nos damos cuenta Que detrás De esa cosa Que declaramos Hay una formación Que se nos va haciendo Porque estamos Tan bombardeados De estímulos Quiero decirle Un estudio en Inglaterra Comprobó Que el que mínimo Toca el celular Al día Lo hace 2.517 veces Pero hay gente Que lo toca mucho más Que llega a las 10.000 Toques de celular Nada en la vida Es tan tocado Como este objeto Si tocáramos A nuestra esposa De esta manera Se sentiría muy halagada 2.500 veces al día Clic En la pantalla Mínimos Mínimos 2.517 Entonces ¿Por qué nos damos cuenta? Todo es tan rápido Todo tiene que ser ya Que no hay tiempo Para profundizar algo Y si no me lo explican Si no me lo dicen Ya como es el chiste No lo entiendo ¿Por qué pega tanto elegante? ¿Por qué es tan fácil Entender el reggaetón? ¿Por qué no entendemos poesía? Hermano Hoy se vino medio denso Con esta cosa Pero no estoy diciendo Que nosotros acá Vamos a escribir poesía ¿Pero por qué no entendemos Un salmo? ¿Qué es poesía? ¿Por qué no entendemos Los proverbios? ¿Por qué cuando Ciertas cosas del apóstol Pablo Nos parecen complicadas? No nos damos cuenta Que estamos sacrificando Nuestra capacidad De poder Considerar Con atención Algo Y yo quiero hablarle A los jóvenes Pero a los grandes también Tenés que rebelarte Contra esa mentira Porque mucha gente Ha dejado de profundizar Los misterios divinos Porque yo no puedo Que me lo diga el apóstol Y quieren que una persona Otro le resuelva No Masticada no Pero licuado En papillita Porque Yo no puedo Porque yo trabajo mucho Y mi vida es muy estresada ¿Y saben qué es lo que dice El Señor de eso? Detenete Y considerá Si eso está Amparado en tu corazón Eso no es la verdad De Dios para tu vida Vos no sos ningún atrasado Vos no sos ningún discapacitado Nosotros conocemos gente Que aún con problemas De incapacidades mentales Han podido amar La palabra de Dios ¿Cómo vas a ampararte Detrás de esas mentiras Que no vienen De parte del Señor Y que son parte De como el sistema Quiere controlar tu voluntad A través de estímulos visuales? Así que Yo quiero animar A toda la casa En este lugar Detenete Y aprende a meditar A concentrarte A enfocarte En lo que realmente Tiene valor Y trascendencia eterna Nuestra falta De meditación Profunda De meditación Verdadera Nos condena A la superficialidad Al licuado A la papilla Porque no hay Ni voluntad Ni facultad De rumiar Las ideas Y conceptos profundos Que requieren digestión Para el mundo De 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 Académico O empresarial Las pausas Están ligadas Siempre al descanso físico Para hacerte más productivo Pero en el reino de Dios La productividad No es el resultado Es un fruto Es un fruto Mirá Un resultado Es la La manifestación De algo mecánico Que hago Para producirlo Pero el fruto Es la manifestación De algo orgánico Que crece en mi interior Yo a la planta de limones No le puedo Si que haga más limones Porque Tiene que haber Unos procesos Hay cosas Que están sucediendo Desde sus raíces Hasta sus hojas Lo que hay en nuestra vida Es el fruto De una comunión Con el Espíritu Santo De la naturaleza De Cristo En nosotros Y hay algo Que las escrituras Nos enseñan Es aprender A considerar Por eso Pablo le dice A Timoteo Segunda de Timoteo Dos, siete y ocho Considera lo que te digo Y el Señor Te dé entendimiento En todo Acuérdate De Jesucristo Del linaje de David Resucitado De los muertos Conforme a mi evangelio Hermanos En este pasaje El pensar O el meditar Y el recibir El don Del entendimiento No están en oposición Sino en colaboración Pensar Es el ámbito Sobre el cual Viene el entendimiento Sobrenatural y divino Porque muchas veces No tenemos entendimiento Porque no estás pensando Porque estás comiendo Demasiado Lo que otro Está elaborando Y en la huerta Espiritual De tu corazón El Espíritu Santo Te está esperando Con la pala en pico Dale Trabaja esa palabrita A ver Que va mi pastor Nada me faltará a mí Bueno Por lo menos con esa Pero trabaja Porque eso trae vida Eso trae fruto Eso cultiva Tu corazón Y la vida De eso se alimenta El Espíritu En cada uno de nosotros Jesús no dijo De toda predicación Se alimentará mi espíritu Sino de toda palabra Que sale de la boca de Dios Cuando Jesús Está orando Dice Padre Juan 17 17 Santificalos En tu verdad Tu palabra Es verdad La palabra de Dios Te sustenta Te alimenta Y es por medio De la palabra de Dios Que nuestro espíritu Se nutre Que se fortalecen Decisiones Que se arraigan Conclusiones Que te van a mantener En la vida Porque hay personas Con convicciones Profundas Porque fueron tocados Con la varita De la sabiduría No Porque han trabajado En su fe Y la fe No se trabaja Solo de experiencia Sino también Sobre las escrituras Y las rodillas No es uno O lo otro Sino que son dos cosas Pablo le dijo a Timoteo Timoteo aprende a considerar Aprende a meditar Ponelo en tu corazón Esforzate En focalizar A Jesucristo Y el Señor Te dará El entendimiento ¿Nunca te pasó Que estabas meditando En cosas Y de repente ¿Lo viste? Ah Ahora lo entiendo Te cayó la ficha Como dice el dicho ¿Verdad? Porque estás considerando Estás Meditando En las cosas Mirá El pensamiento Es esencial En el camino Del entendimiento Pero el entendimiento Es un don divino No se trata De que uno Está contra el otro No es O estudiar O orar Sino ambas Cosas En el camino De los santos Miren Hay algo que En segunda de Corintios Dice Pablo Escribiéndole a la iglesia Pero mete Segunda de Corintios 11.3 Pero me temo Que como la serpiente Con su astucia Engañó a Eva Vuestros sentidos Sean de alguna manera Extraviados De la sincera Fidelidad a Cristo Porque si viene Alguno predicando A otro Jesús Que el que hemos predicado O recibís Otro espíritu Que el que habéis recibido U otro evangelio Que el que habéis aceptado Bien lo toleráis Y esta palabra de Pablo Es bien fuerte Porque dice Me temo Que como la serpiente Engañó a Eva Sus sentidos Sus almas Están siendo seducidas Y desviadas De la sincera Fidelidad A Cristo Sincera fidelidad Denota un corazón Que está ocupado En una sola cosa Esa es la palabra Original Enfocado Y comprometido En un solo amor Y en una devoción Puro y simple En amar Al Señor La palabra original La palabra original Se traduce Simplicidad En contraste Con duplicidad Es decir La serpiente Lo que quiere hacer Es robar La pureza Y poner una opción Poner otra más Y otra más Y otra más Yo lo digo Es impulsar El poliamor Que tenga muchos amores De esa manera Te hace controlable De esa manera Te hace débil De esa manera La serpiente Apeló a Eva Multiplicando Los estímulos Para sacar Sus ojos De Cristo Y el corazón Hermanos Algo que aprendimos A través del Salmo 39 3 El corazón Se va Tras los pensamientos De la cabeza Y viceversa Salmo 39 3 Dice El corazón Me ardía en el pecho Al meditar en esto El fuego se me inflamó ¿Vos nunca te pasa Que Esas noches De temor Empezás a creer No sé Cuando era chico Ahí está el fantasma Y vos lo empezás a ver Lo empezás a sentir Y los pensamientos Empiezan a fabricar Algo que tus sentimientos Te anuncian La cabeza se va Esa sombra Son los ovnis Que me vienen a buscar Ese ruido Es el plato volador Que vivía Aterrorizado Por eso Pasé largas noches Con eso O las liberaciones De acá Me esperaban Abajo de la cama Los demonios A mí No necesité Ver el exorcista Para hacerme Película yo No, no Dormí Para mí El primer acto Sobrenatural De Dios En mi vida Mi primera oración Con conciencia Respondida Es que yo pude dormir Con los pies estirados Libremente Porque yo me dormí Hecho una bolita Contra una pared Porque Estirar los pies No quiero ilustrar Para que nadie Para que ninguno de los chicos Piense Pero Ah, yo sentía que ahí Me iban a ganar Aparte había escuchado Tanta historia Que ahí lo habían tirado Al infierno Yo tenía terror Pero cuando descubrí Quién soy Y la autoridad De Cristo En mí Y dormir Con las piernas Estiradas De verdad A los 12 años Para mí Fue Qué poder Me dio La palabra de Dios Porque eso lo leí En Proverbios 4 Y cuando yo Entendí eso Por la palabra No me lo dijo Mi señor De la escuelita bíblica No me lo dijo Mi papá Ni mi mamá Sino un tiempo Con el señor No me acuerdo De otro montón De cosas De millones de cosas No me acuerdo Pero sé que El efecto de eso En mí fue tan fuerte Que yo me liberé Del miedo Que me aterrorizaba Pero terror 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 Horas de oración Que tenían llorando Mis hermanas Se ríen hasta el día de hoy ¿Cómo llorabas? Vos eras un Yo lloraba Pero yo sentía Ovnis que venían Demonios que se movían Y era aterrorizado Hasta que Nadie oró por mí Pero comprendí la verdad Cuando uno descubre la verdad Hay cosa más poderosa En tu vida Que descubras Lo que Dios Dice de tu vida Y que uses Esa llave Contra el infierno Con las tinieblas De ahí Nadie te puede mover De ahí Nadie te puede mover Pero una cosa Es que te lo diga alguien Y que lo repitas Como un loro Y otra cosa Que hayas trabajado Aunque sea con una cucharita Sondeando Rumiando Esas palabras Hasta que se hacen carne En tu corazón Y descubrís la autoridad De la oración de poder La salud divina La salud divina La oración victoriosa El ayuno ¿Cuántos misterios divinos Hemos comprendido Al trabajarlos Con el Espíritu Santo Sobre nuestras rodillas Con la Biblia en la mano? ¿Cuántos dicen amén? Así que Yo lo que te quiero decir Una vez Aprende a hacer una pausa Volvé al secreto De tu fuente Volvé a recuperar Las cosas Que Dios te ha dado Que son para tu herencia Y que son para que Gobiernes en la vida Y no son para que Simplemente hacerte Dependiente de instituciones Sino que recuperes La autoridad de gobierno Que Él te ha dado Como padre Como madre Como un emprendedor Como una emprendedora Que la familia Que estás edificando O las cosas Que se te rompieron En la mano Por la mala administración Pero que te levantes Con autoridad divina Para reclamar Y para hablarle aún A la muerte Y que la muerte responda Y suelte Lo que tenga que soltar Porque hay un hombre Que no está recitando frases No está leyendo poesía Sino que se le ha encarnado La verdad Y con el respaldo divino Está rugiendo Aún en medio de las piedras Ordenando que se abran los muros Y que sean soltados los muertos Y que sean desatados Porque no lo está diciendo Porque le parece Porque lo dijo en tal libro Porque lo puso en Youtube Fulano de tal Sino porque lo he visto En el secreto con el sendidor Lo he comido Ha sido encarnado en mi vida Y hay una autoridad Que no viene De la impartición Sino que viene De lo que estoy trabajando Con el Espíritu Santo Y esa es tu autoridad Y nuestra autoridad Y esa es la autoridad Que el Señor nos ha dado Para hablar Y para predicar En esta tierra Y eso es lo que el Espíritu Santo Muchas veces está esperando De cada una de nuestras vidas No grandes ministerios Sino hombres y mujeres Que descubren la verdad eterna Los secretos escondidos En el reino de los cielos Que no están para excluirte Sino que te están reservados En el misterio Para que los descubran Los toman Los coman Y dejes de ser ignorante Y desordenado Y te levantes Con autoridad divina No porque venís del seminario Ni del CEAP Ni de la escuela de ministerio Sino porque estoy sembrado En la presencia de Dios Estoy enfocado Mi vida no está diversificada En 500 cosas Sé a donde voy Sé quien me llama Sé cual es mi destino Y no voy a perder el tiempo En la seducción de la serpiente Sino caminar en la autoridad De lo que Cristo me ha dado Por eso es que el corazón Cuando vos aprendés a alimentar Tu vida y enfocarla Tu corazón va a encenderse No para el temor Sino para la vida No sé si te ha pasado Que estás compartiendo Pero esto es tremendo Y es como que empezás a ver Y tu espíritu Es como una visión No sé cuántos han tenido visiones Pero estás orando Y la verdad se abre Y uno empieza Y se conecta con aquello Con aquello Con aquello Con aquello Con aquello Es como una epifanía Es tremendo Y eso no le pasa A super mega archiungidos Te pasa a vos En tu pieza En tu cuartito de oración En tu pieza En la mañana En los 5 minutos O en las noches Cuando estás orando Los verdades que se revelan Yo recuerdo La última noche De liberación No hace mucho tiempo atrás Cuando el Salmo 116 A través de lo que dice Pablo en 2 de Corintios Fue una llave de liberación Para nuestra vida En nuestra casa En medio del proceso Del COVID Fue una llave De autoridad Que viene de escuchar Al Señor De levantarse a la madrugada De poder orar De declarar Señor ¿Qué es esto? Y tomar esa llave Y empezar a experimentar La liberación Que se destraban los cielos Que se respira otro aire Porque hay alguien Que no está declarando Mecánicamente la palabra Sino que está saliendo Con una autoridad Y ese es otro cantar Porque hermano Si fuera por mecanicismo Ponía un CD Grabate un día Ponía un CD Pero los demonios No respetan los CDs El mundo espiritual No responde Al castellano O al griterío Sino una sustancia Que crece Cuando se cultiva Por medio de considerar Lo que Dios nos ha dado ¿Cuántos dicen amén? Por eso Y en tercer lugar Para terminar ¿En qué tenemos que meditar? Para la vida de los santos Para la vida de la iglesia No es predicar Solo cosas lindas Sino como Aprender a meditar En las maravillas divinas A enfocarte En lo eterno Mira Filipenses 4.8 Dice Por lo demás Hermanos Todo lo que es verdadero Todo lo honesto Todo lo justo Todo lo puro Todo lo amable Todo lo que es de buen nombre Si hay virtud alguna Si hay algo digno de alabanza Vamos a decirlo todos En esto Pensar Tu vida Tu cabeza No es el taller del diablo Decía Spurgeon En el 1800 La mente ociosa Es el taller del diablo Claro Cuando no aprendes A tomar decisiones Y enfocarte en algo Y alimentar Tu corazón Y tu espíritu En tu vida Satanás Se baila un malambo Es como tranquera Sin candado Ay Entra y sale cualquiera Claro Los demonios Ni pedí permiso Porque no hay No hay algo Con lo que estoy caminando Pero que hacen los santos Vos le preguntás A alguno hermano Che que están Viste esa pregunta Que incómoda Que a veces te hacen Incómoda porque Bueno Que le pasa a alguno Que estás meditando Que te está hablando Y algunos Entran en crisis No Que el señor No me está hablando Algunos son tan fantásticos Que parece que Le están preguntando Que el señor Que te está Sursurrando Ahora Ya en este mismo Tiempo real No Que estás considerando Que estás pensando Vos en este tiempo Y una mente Realmente espiritual Aunque esté en los negocios O aunque sea un empresario O aunque sea un pastor Está meditando algo No está meditando En el que no lo saludó En el hermano Que no, no Está pensando Está enfocándose Deliberadamente Se está enfocando Decirle al de al lado Aprende a enfocarte Deliberadamente Es decir Elegí En qué pensar Eso es lo que le dice Pablo a la iglesia De Filipenses Hermano Elijan en qué pensar Entonces ¿En qué tienen que pensar? En vez No somos cristianos Por este mundo Solo Triste y abandonado Verás que nadie te quiere No Yo a la iglesia no voy Porque a mí me han herido No No hay amor No Porque al final Son todos unos hipócritas Sí Este lugar está lleno De gente hipócrita Todos nosotros Alguna vez Nos sale bien a veces ¿O no? No estamos justificando Hermano ¿Sabes qué? Pero meditan las cosas Que Dios está haciendo La mente La mente y la meditación cristiana Tienen un claro Y definido objeto De contemplación Es la gloria De Dios En Jesucristo Pablo decía Segunda de Corintios 3.18 Mirando a cara Descubierta Somos transformados Porque lo miramos A él Cuando lo miro a él Somos transformados Aprende a contemplar No Yo lo que pasa Es que quiero contemplar Me vuelvo loco La cabeza me asalta Claro ¿Viste? Querés Tener un día de pausa ¿Sí? Voy a Voy a hacer lo que dijo El pastor Rodrigo Me voy a levantar más temprano A las 6 de la mañana Voy a meditar ¿Qué? Te pusiste el reloj Te levantaste Mañana Esas mañanas frías Te ponés una pata En el suelo Y Te gela la cabeza Y decís La cama está calentita Entonces te levantás Para meditar Y Entonces te vas a orar No sé Y te querés arrodillar Y te ponés una manta Y te ponés otras mantas Porque así Te ponés Te arrodillado Era en el piso Yo no acuerdo Lo que era Venir acá A los miércoles de oración A las 8 de la noche Venir a orar acá Hasta que los santos hermanos Hicieron un almohadoncito Porque el frío Ustedes Tienen que ver la foto De los años 80 Acá adentro De los años 90 Estamos todos con guantes Campera Bufanda Acá adentro Había una estufa Esto era un humo Un olor a querosene Impresionante Y en todo lado Pasaba lo mismo Un frío Hacía en julio Y adentro Y tener que orar Hermano En esa época No se oraba parado Y con ojo abierto Como ahora nosotros En la libertad que tenemos Ah Andamos así orando No Orar Se ora A mí me venía decir Orar es de rodillas Con las manitos cruzadas Con los ojos cerrados Bien fuerte Y dale que va Y este Un ejercicio Que te subió Un frío Del piso No había No hay losas Yo digo Qué lindo para orar En un lugar Algún día será lindo Que haya losas radiantes Ah Ahí te vamos a querer tirar Allí para orar Qué lindo Pero Vos estás ahí Y te quedás dormido Y te agarra la frustración Y después No, no puede ser Me quedé dormido Y te quedás dormido Y después ¿Querés? ¿Querés? Voy a meditar Señor Y pensar Ah La heladera Mira el ruido ¿Qué está haciendo? ¿Será que? Uy Ya va a sonar el despertador Ahora viene el chip Uy No le hice No le compré el mapa A los chicos Cierto que tiene El guardapolvo No lo planché Y estás en eso ¿No? ¿Te ha pasado algo así? Oh Todo nos pasa así ¿Y qué es lo que sucede? Más querés Más querés meditar Más la mente Acá estoy Acá estoy Mira todo lo que tienes que hacer Y te pones loco Porque es un secreto Que dicen Siempre los santos Dicen No busques Por ejemplo Dicen No busques la alegría Busca a Dios Si vos buscas la alegría Nunca vas a encontrar Ni la alegría Ni a Dios Mucha gente Busca felicidad Busca plenitud Busca frutos No las semillas Y es la paradoja De la vida Si vos buscas a Dios Encontrarás todo Pero si buscas el todo Nunca encontrarás a Dios Ni el todo Entonces a veces Uno tiene que Estar ahí Estar ¿No? Pablo le dice A los corintios También que Lo que hace es No mirar lo que se ve Sino lo que no se ve Porque las cosas que se ven Son temporales Pero las que no se ven Son eternas Lo que él está mirando Es a Cristo Entonces quiero decirte Estas cuatro Mientras pasa el equipo Cuatro cosas Cuatro consideraciones De una vida Que está claramente Enfocada Número uno La revelación de Dios En la naturaleza Miren Yo les voy a decir Lo que dijo Jesús En su momento Hermanos Miren Los pájaros Hermanos Miren Y eso lo dijo En relación a la ansiedad Miren Las flores Pero cuando estás ansioso ¿Qué flor voy a mirar? ¿Qué pájaro? Si el pajarraco Quiero tumbar ¿Eh? La breta Los teros No hay tiempo Entonces ¿Qué vamos a ver A Dios En la naturaleza Si andamos Echimos locos? Pero Jesús El sabio Salomón Dice Miren la hormiga ¿Cómo le habló Dios a Abraham? Abraham Salía afuera Y mirá las estrellas Mete la mano En la arena Así será tu deseo Todo lo que Dios habla Está conectado Con la naturaleza Dios se revela A través de la naturaleza Dice el Salmo 19.1 Los cielos cuentan La gloria de Dios Y el firmamento Anuncia La obra de sus manos Romanos 1.20 Dice Porque las cosas Invisibles de él Su eterno poder Y deidad Se hacen claramente Visibles Desde la creación Del mundo Siendo entendidas Por medio de las cosas Hechas De modo que nadie Tiene excusa De decir que no conoce a Dios Porque cuando uno Contempla No es que la naturaleza Es Dios Pero a través De lo que Dios Ha creado Revela Su gloria Y este es el nivel Más bajo Más O sea Cuando Pablo dice Nadie puede decir Que Dios no existe Porque por medio De la creación Dios se da a conocer Es la revelación General Pero segundo Está la revelación Específica de Dios En las escrituras Segunda de Timoteo 3.14 Dice Pero tú persiste Lo que has aprendido Y te persuadiste Sabiendo De quién has aprendido Que desde la niñez Ha sabido Las sagradas escrituras Las cuales Te pueden hacer sabio Para la salvación Que es por la fe En Cristo Jesús Toda la escritura Es inspirada por Dios Y útil para enseñar Para redarguir Para corregir Para instruir En justicia A fin de que el hombre De Dios sea perfecto Enteramente preparado Para toda buena obra La Biblia no es Dios Las escrituras No son Dios Pero Dios tomó El tiempo De registrar Su historia De inspirar A hombres Dice Las escrituras Son inspiradas Por Dios Jesús dijo No solo de pan Vivirá el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca De Dios Dios ha registrado Su palabra Las escrituras Como le dice Pablo a Timoteo Te pueden hacer sabio Para la salvación Hay sabiduría David decía Fui más sabio Que mis maestros Porque medité En tu palabra Hermano Quiero animarte Que esto Vuelvas a agarrar Tu Biblia No esperes Que alguien solo Ven y te la enseñe Yo espero Que algún día Mis nietos Agarren mis Biblias Y descubran Todas las cosas Que les escribí Fantaseo con esas cosas Escribo cosas Que en los libros Que algún día Digo ¿Alguien las va a leer? Pavadas Digo Jejeje Oh excelente Que bueno esto Flechita No se Son jeroglíficos míos Pero digo Alguien las va a leer La Biblia No tiene peso Más de kilo Que pese Está re pesada Pero La autoridad Del trabajo De la palabra En nuestras vidas Satanás puede recitar La escritura Lo hizo con Jesús Oh Jesús La Biblia dice Ta 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 Pero Jesús Conectó la escritura Con la intención De Dios Y eso fue Imbatible Satanás Te va a poder Recitar la escritura Pero lo triste Es que como a veces Hay tanta ignorancia Sabemos Interpretaciones Comentarios De pastores Pero no conocemos A veces Lo que Dios Ha tomado El tiempo Mínimo 3000 años En irse escribiendo esto Gente ha dado La vida Y hay gente Que al día de hoy Hay más De 300 grupos No alcanzados Con la Biblia Hay gente Que se va a vivir Antropólogos Y sociólogos 20 años Para traducirle Parte del Nuevo Testamento A etnias Que van a morir De acá A 50 años Y ellos Les están dedicando 20 Para que puedan leer En su propio idioma El testimonio De Dios En la historia Esta Biblia Reina Valera Que le decimos nosotros Reina Fue el primer traductor Un sacerdote católico Que tomó Y entendió Las enseñanzas De Lutero Y dijo La Biblia Tiene que estar En el idioma De mi pueblo Y huyó Por toda Europa Y con los pocos materiales Que tenía Pudo traducir Esta Biblia Lean la historia De Casiodoro De Reina En el 1500 La Biblia De los 1569 Perseguido Por esto Para que la Biblia Llegue a nuestras manos Claro Esto no te salva Pero el testimonio Que está aquí Es una señal Que nos conduce Hacia un lugar Y hay llaves Y hay principios Que conectados A la intención De Dios Son poderosos Para la autoridad De tu vida En el destino divino Que te están esperando Amén Número 3 La revelación De Dios En Jesucristo En esto Medita En Cristo En la persona De Cristo Dice Hebreos 12.2 Puesto en los ojos En Jesús El autor Y consumador De la fe Y el versículo 3 Dice Considerada Aquel que sufrió Tal contradicción De pecadores Vuelve a mirar A Jesús Vuelve a mirar A Cristo Vuelve a poner Tus ojos En Él Dice un viejo Himno Fija tus ojos En Cristo Tan lleno De gracia Y amor Y lo temporal Pronto Pasará A la luz Explicar Yo tampoco sé Pero vuelve A mirar A Cristo Vuelve A mirarlo A Él Vuelve A mirar Con tus hijos Al Señor Aquel que maltrataron Aquel que murió Pero aquel que también Se levantó Vuelve a mirar A Cristo Él es nuestra Causa Él es nuestro Maestro Él es nuestra Inspiración De ahí fluye Todo Él es la Revelación Perfecta De Dios No necesitamos Imaginar un Cristo Glorificado Porque el todo De Dios Fue revelado En la vida De Jesús Ese pequeño Y humilde Carpintero Que termina Pareciera Humillado En la cruz Del Calvario Pero que se levanta En el poder De la resurrección Ese es a quien Seguimos Ese es nuestro Señor Él es nuestra Inspiración Y es a quien amamos ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Vuelve a mirarlo Dice Porque cuando Cuando tiene que alentar A los servidores Vuelvan a considerarlo Al Señor Porque ustedes todavía No han sufrido todo Es decir Hey Inspirate en el Señor Volve a inspirarte en Él Cuando lo vemos a Él Somos alumbrados Y cuando vemos a Él Y nuestras cosas Todo cae Y Él los renueva ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Y por último Vuelve Y fija tus ojos En la revelación De Dios En la cruz Porque si hay Un punto Donde Dios Concentró Su gloria No es cuando Multiplicó Los panes Y los peces Sino en la obra De la cruz La obra Eterna De la cruz Pablo decía Primera de Corintios 1.18 Porque la palabra De la cruz Es locura Para los que se pierden Pero para los que se salvan Esto es para nosotros Es poder De Dios Oh bendita locura Dice Pablo Y después En Gálatas Dice Yo estoy crucificado El mundo murió para mí Yo morí para el mundo Cristo está Cristo está en mí Ya no vivo yo Sino que lo que ahora vivo Lo vivo por la fe del Hijo de Dios Gálatas 2.20 Gálatas 6.18 Ahí está La cruz Operando Miramos a la cruz Y somos alumbrados Ahí está Ahí está Ahí está el mensaje Ahí está el perdón Ahí está la autoridad Ahí está el secreto De los santos Vuelve a mirar la cruz Así que Como en aquel día Como el you Como un hermano Si estuviéramos tomando mate Y vos me estás contando Tus problemas A veces viste que Vienen un grupo Y te cuentan problemas Y dices Yo que sé Pero el mejor consejo Que un hermano En la fe te puede decir Es para Para con esto Para Vamos a considerar nuevamente Las maravillas de Dios Él nos ha perdonado Él nos ha liberado Él nos ha provisto De todo Y la cruz Es nuestra sabiduría La cruz Es nuestra sabiduría Así que A veces En medio de las cosas Que nos pasan Que no entendemos Por qué nos traicionaron Por qué esta enfermedad No se cura Por qué no me pasa Lo que yo esperaba Por qué mis sueños No se cumplen Por qué Y esos por qué Que no tienen No tienen solución Volvé a mirar Al Señor Jesucristo En este día Si estás tan ansioso Y tan apurado Y vos que A veces saben que Esto es terrible No sé si te ha pasado Pero uno se empieza A poner ansioso Por estar ansioso Se siente culpable Porque se siente culpa Y entonces El sobreanálisis Y esta culpa Nosotros todos vivimos así Y eso no para Para vos Pon una pausa Aprende a dirigir Tu mirada al Señor Volvé a recuperar Esos ámbitos Sea un minuto No estamos hablando De tiempo De grandes cantidades De horas Pero aprende a hacer Una pausa Detener Lo que tengas Que detener Porque necesito Estar con el Señor Pablo En medio De una tormenta Estaba yendo a Roma Porque lo habían metido preso Porque él había Apelado al emperador Y se levanta una tormenta Más de 20 días Yo Imagínense Olas de 10 metros Marineros expertos Están todos desahuciados Todos creen Que van a morir Pero Pablo En algún momento Entre sus propias cadenas Los soldados Que lo vigilan Los marineros Que están todos deprimidos Encuentran un tiempo Para orar Y dice El ángel del Señor Vino a mí anoche Y me dijo Que nadie va a morir Por tanto Yo le digo Gente Cobren ánimo El preso Está alentando A todos los demás El preso Que este Ora Y no se le calman Las tormentas No se calmó La tormenta Pero calmó Las tempestades De la ansiedad Y de la muerte La depresión Que había inundado Ese barco Más de 200 personas Estaban esperando morirse Pero el preso Que escucha al Señor Que cultiva el secreto Con Dios Tiene una palabra No se la come solo La comparte Con todos los demás Y alienta a la gente Esa gente llegó A un destino Porque hubo un hombre Que les compartió Una palabra Que es fruto De lo que él contempla De lo que él escucha De lo que él trabaja Tus oraciones No son en vano Tus rodillas Tus horas de silencio Tus tiempos Donde luchás Con los pensamientos Y no pasa nada Dios no me habla Tu espíritu Se está ejercitando Tu espíritu Está trabajando Tu corazón Es como una huerta ¿Sí? Que trabajamos Que hay hermanos Que hacen huerta Y saben que tienen Tomates Zapallitos Dos cosas Porque hay un trabajo Y siempre No hacen de depresión No hacen de depresión Porque cultivo No hacen de depresión Por eso Por eso en estos días Que están de depresión Cuando es lento Cuando es lento Y cuando es rápido Cuando le meto con todo Cuando hace Tienen de depresión Y así a fondo Como nos gusta todo Porque es hermosa La velocidad Y cuando hay que Tranquilo Y esto lo enseña Muy bien Marta y María Jesús viene Marta está Anda he hecho una loca Porque el piso Está sucio Porque la María La mandó a los chinos A comprar lavandina Y ahora no tiene Con qué limpiar el dinodón Y además La torta que estaba haciendo Se le quemó Y María Que está Andorándola Andorándola Y Jesús ¿Qué le dice a Marta? Marta Afanada y turbada Estás Con muchas cosas Pero María Ha elegido Una Que no le será quitada Esto que María eligió Se lo lleva La torta La lavandina La judía El rai La mesa Los platos Los cubiertos Van a quedar ¿Qué acaso Jesús Está diciendo Que nos pasemos La vida como María? No Obviamente que no Solo que hay momentos 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 En que hay que saber Pararse uno Decir Este es un momento Para Adorar Este es un momento Para Tirarme a los pies De Cristo Un rato Y después Me levanto Y cocino Hay momentos Que los agarrás Y los perdés Para siempre Y María Supo leer eso Tener autoridad Para calmarse Y estar a los pies De Cristo Jesús No siempre No siempre La vida Nos permite eso Pero hay momentos Sublimes En los que el Señor Te espera a veces En los lugares Más Insólitos Esto no es cuestión Y esto no es cuestión De mujeres No es cuestión De género De mujeres De varones Este es el llamado Del Espíritu Santo Para todos Recuperar el gobierno De tu vida De poder poner Una pausa Apagar este bendito aparato O reventalo Contra la pared No ores con esto Les digo Es una trampa Querer leer la Biblia Con esto Te pone a ver Instagram Volve al libro Porque si vos Sos como yo Distraído Uy Una modificación No Dejalo Date cuenta Que a veces Si estar separado De este aparato Una o dos horas Te produce ansiedad Deja que el Espíritu Santo Reclame Eso porque Tu celular No es tu Dios Podés vivir sin esto Amén Pero no puedo vivir Sin tu palabra Sé que se alargó Un poquito Hoy fue más a fuego lento Y ya nos vamos a casa Hoy vas a comer Algo rico Disfrutalo No te pongas El celular en la mesa Habla de algo Y vos que entendiste Yo no entendí nada Pero algo Bueno Vamos a rumiarlo juntos Ayudame Pero quiero terminar Con esto hermanos Esto no es cuestión De ungidos Ni de super ungidos Ni de mega ministros Esta es la herencia Del Señor Para sus hijos Volvé a tomar El gobierno Y el control De tus decisiones Y si este mundo Te ha metido Tantas fichas De que andar Hecho un loco Una loco Es una virtud Volvé a la palabra Y recordá El consejo Del libro Job Para un poco Para un poco Considerá Lo que tiene Trascendencia eterna Mirá Otra vez Las maravillas De Dios Sobre tu vida Sobre tu familia Job Se recuperó De ese lugar El Señor Lo Lo levantó nuevamente Recuperó La familia Recuperó Todas las cosas Pero porque tuve Un tiempo Para escuchar A Dios Ahora finalmente Después de este consejo Job Escucha Al Señor Así que a veces Qué bueno Que tengamos Estos amigos Alrededor ¿No? Decían Rola Pará un poco Che Dejá de Trepidas tanto A tus hijos Pará Aflojá un cambio Ey Volvé a comer Acá a la mesa Dormite una siesta No esperes Que en el hospital Quieras resolver En el último minuto Lo que no hiciste Durante 40 o 50 años Como Como Borges Amén Que esta sabiduría La podamos aplicar En estos días Disfruta a tu esposo No pero mi esposo Es un profano Que no conoce Creto Hacele una buena comida Amalo Si dice la escritura Si conocieras la palabra Dice la palabra La mujer santifica al varón El hombre santifica a la mujer Entonces hay un poder De santidad Para llevar al hogar Dejá de vivir Bajo el paradigma De que el otro Es un endemoniado Y empezá a verlo Como Dios lo ve Y empezá a profetizar Sobre tus hijos ¿Cuántos dicen amén? Así que ponete de pie Y terminamos en esta noche Orando al Señor Y dándole gracias Por la sabiduría de Dios Por su palabra Lo repetimos juntos Detente Y considera Las maravillas De Dios ¿A dónde han estado Tus ojos últimamente? No Los hermanos que no viven No Las cosas que Dios no hace No Que si fuera Dios ¿Por qué me pasa? No Vuelvo a poner mis ojos En ti Señor Vuelvo a mirarte Mis ojos En tus ojos Señor Vuelvo a mirarte Y a danzar contigo En esta vida Señor En los barcos Amenazados En las noches Oscuras Tú escuchas Tu escuchas mi oración Señor Somos uno contigo Y vamos a un destino glorioso Aun en medio de las tempestades Hay palabras que sustentan mi alma Agarrado de esta palabra Sobre una maderita Pablo Y doscientos más Patalearon Hasta llegar a la orilla Y Malta La isla de Malta Donde hoy van a vacacionar Tantas personas Escuchó por primera vez De un náufrago Y de doscientos marineros De text deprimidos Como el Señor Trajo el Evangelio a ese lugar Aunque el barco Se fue al fondo Toda la tripulación Llegó a salvo Por una palabra cultivada En medio de la tormenta Así que dale gracia a Dios Te levanta tus manos ¡Gracias!